Hola, soy la maestra Odalis Bexaber Rivas Hernández y hoy te voy a hablar sobre docentes competentes. Competencias docentes. Las competencias docentes son el conjunto de conocimientos y habilidades que necesitan los maestros para realizar su labor de una manera más efectiva. Es importante que como docentes tengamos un pensamiento crítico y una comunicación efectiva, así como saber, organizar nuestro trabajo y los tiempos, trabajar en equipo y ser un buen líder. En el aprendizaje por competencias se encuentran tres saberes. El primero es saber, que es el conjunto de conocimientos teóricos y prácticos que las personas adquieren antes y durante el desarrollo de sus actividades productivas. Como número dos tenemos saber hacer, que tiene como objetivo fundamental perfeccionar las habilidades, destrezas y aptitudes de los profesionales, guiándolos en las buenas prácticas y mejores métodos de trabajo para que reflejen una calidad en el hacer. Y por último, el saber ser, que hace referencia a las capacidades emocionales de las personas e incluye las actitudes y habilidades sociales, es decir, cómo ésta se desenvuelve en este sentido tanto de manera individual como grupal.